A punto de comenzar un partido clave para la selección española. José Manuel Piti, ¿alguna novedad en la selección española? El equipo nacional ha entrenado esta mañana en este mismo escenario, Palacio del Hielo de Zagreb, y lo ha hecho con absoluta normalidad. La única preocupación después del entrenamiento de anteayer era conocer la evolución de la lesión, la contractura muscular que padecía Epi. Epi está completa y absolutamente recuperado, como el resto de sus compañeros, anímica y físicamente dispuesto para afrontar este decisivo encuentro de esta tarde. Con Epi recuperado y con la moral muy alta, vamos a dar paso ya a posición de comentaristas, Ignacio Calvo y Luis Miguel Santillana. Presenciando este encuentro, ahí lo tienen ustedes, el presidente del Comité Olímpico Internacional, don Juan Antonio Samarán. Y es que este partido, aunque sea por el quinto y sexto puesto, tiene una gran importancia. Es una auténtica final para ambas selecciones, las de España y Francia. Aquí estos dos equipos se juegan el pasaporte para el Campeonato del Mundo a celebrar el próximo año, en el mes de agosto, en la República Argentina. Hasta el momento España y Francia se han enfrentado en 45 ocasiones. El balance es favorable a la selección española, que ha obtenido la victoria en 27 ocasiones por 18 ocasiones. Francia obtuvo el triunfo sobre la selección española. Los dos últimos enfrentamientos tuvieron lugar en Algeciras, en un torneo de preparación. La selección española se impuso por 108 a 96. Y también en un torneo de preparación en Zaragoza, la selección que dirige Antonio Díaz Miguel se impuso a la francesa por 114 a 109. De duda cabe que hoy, el partido de hoy es una finalísima para estos dos equipos. A España, el no estar presente en Argentina les expondría a tomarse un año sabático y esto sería un retraso enorme de cara a la preparación del futuro equipo olímpico del 92. Esperemos que las cosas funcionen para el equipo español. Ahí tienen ya los jugadores dispuestos para iniciar. Por parte de Francia, Francia diríamos que es un equipo realmente temible. Tiene de todo, tiene buenos reboteadores, tiene buenos defensores, gente muy experimentada. La base prácticamente de esta selección la componen jugadores de Limoges, el actual campeón francés. Beñó, Dacurí, Ostrowski y Vestris son hombres realmente muy conocidos por la afición española ya que en ocasiones nuestros equipos participantes en competiciones europeas han tenido ocasión de enfrentarse numerosas veces. Y atención al equipo francés porque no es una perita en dulce. Está demostrando en este campeonato que ha venido aquí con el firme propósito de adjudicarse ese quinto puesto en lucha con la selección española. Y ya ha comenzado el partido con primera posesión de balón para la selección francesa. El 5 de salida que presenta España, compuesto en el base por Pepe Arcega como escolta Virukov y tres hombres altos, Andrés Jiménez, Berran Martínez y Kike Andreu. Por parte francesa, Beñó, Dacurí, Estefano Ostrowski, Vestris y Patrick Chan. Es la primera posesión de balón para la selección española. Ahí está el base del equipo español. Pepe Arcega, lanzamiento de la personal de Andrés Jiménez y son los dos primeros puntos de la selección española. Es importante el emparejamiento entre Ostrowski y Andrés Jiménez. Vamos a ver si Andrés es capaz de resolver los balones como lo ha hecho ahí encima de la personal. Atención a este hombre, George Vestrit. Un pivot de 2 metros 14 centímetros que es el techo de la selección francesa. Y a pesar de esa gran altura, es un jugador con unos excelentes movimientos. Se va a emparejar en defensa a Ferral Martínez. Ahí estamos viendo precisamente a los dos jugadores luchando por la posición. Ferral Martínez en el poste alto y la primera falta personal de Patrick Chan. De momento quizás lo que más temía Antonio Díaz Miguel era la defensa en zona que habitualmente se pone el equipo francés. Han salido al hombre. Por el momento esto facilitará, a mi entender, la entrada en juego del equipo español. Pepe Arcega intenta la penetración. Pepe Arcega ha fallado en su lanzamiento a Canasta. Y ahí tenemos al conjunto francés ya en funciones ofensivas con Estefan Ostrowski que es el jugador más serio de esta selección. ¿Qué campeonato está realizando el pivot de la selección francesa Estefan Ostrowski? Grego Beño con el Pepe Arcega. También la selección española dispuesta en una defensa hombre a hombre. Ahí está Andrés Jiménez con Richard Dakuri. Un jugador que está acreditando unos buenos promedios en el lanzamiento. Ha fallado su tiro el rebote en defensa. Fue para Ferran y ya está la selección española en ataque con Andrés Jiménez. Ha recuperado ese balón José Virukov y va a realizar el conjunto español ataque estático contra la defensa individual de la selección francesa. En el marcador empate a dos. Pepe Arcega buscando a un compañero aquí en pasar. Ahí está Andrés Jiménez con posición de tiro pero prefiere penetrar. Andrés el rebote ofensivo es para Ferran Martínez. Y vamos a ver qué indica el árbitro principal, el soviético Dávidov. Ha anulado la jugada de Andrés Jiménez. Y España ha sacado de banda porque tampoco ha pitado falta personal. Virukov. De espaldas a la canasta Ferran. De nuevo Virukov que se juega un lanzamiento triple. El balón al hierro y el rebote defensivo fue para George Bestrick. Gregor Beñón. Empate a dos en el marcador. Dos minutos treinta segundos de esta primera parte. Partido trascendental para el conjunto español. Canasta de Bestrick. Perfecta ahora la asistencia de Ostrowski a Bestrick. Realmente hay que defender con mucha cautela. Ahí está Ferran recibiendo en el corte en el centro de la zona. Esos balones debe de atraparlos el pívot español. Andrés Jiménez. De nuevo Ferran con el George Bestrick. Ostrowski se empareja a Quique Andreu. Los dos pívots españoles realizaron ayer frente a Bulgaria un gran partido. La falta personal es de Patrick Chan. Que suma ya dos faltas personales. Ahí estamos viendo la repetición de ese último lance del partido. Ningún jugador español ha cometido falta personal. Y serán dos lanzamientos libres para Ferran Martínez. Arbitran. Dirigen el encuentro. El soviético Davidov. Y el italiano Fiorito. Vamos a ver si hoy Ferran Martínez también nos deleita con el recital que nos dio ayer frente a Bulgaria. Es el hombre que más minutos lleva jugado y el máximo contestador de nuestro equipo. Marcha como tercero máximo reboteador también en este torneo. Con 29 rebotes detrás de Glukov y de Sabonis que lleva a 37. Ferran Martínez está acreditando 7 con 2 rebotes por partido. Ha recuperado la posesión de balón España. Ahí está Pepe Arcega. Se ha hecho Virukov. Se ha formado ya la defensa francesa. Tiene posición de tiro. Andrés Jiménez. Pero ha errado en su lanzamiento el jugador del Barcelona y contraataca la selección francesa. Patrick Chan. Pinta. Lanza y consigue dos nuevos puntos para la selección francesa que toma ventaja en el marcador. 6 a 4. Es importante que Andrés Jiménez en esos lanzamientos de 6 o 7 metros consiga esas canastas. Puesto que de esa forma conseguiría abrir espacios interiores. Y ahí Ferran pienso que hoy tiene mucho que decir en el partido de hoy. La selección española ha intentado cuatro lanzamientos en juego, cuatro tiros de campo y tan solo ha transformado uno. En nada se parece este principio de partido al que tuvimos ocasión de presenciar ayer frente a Bulgaria. Bueno, pienso que el peor aliado que hoy tiene España es la responsabilidad de jugarse aquí, el ganar o no ganar para ir a Argentina. Veamos la repetición de la canasta de Patrick Chan. Un alero de 30 años, 1'95", que juega en el Cholet. Estos son algunos aficionados del equipo español. De nuevo la repetición de esa última canasta. Observen la potencia de salto de este jugador que estableció un marcador de 8 a 4. Los franceses doblando a los españoles. Va a ser un partido muy difícil. España se va a tener que emplear a fondo. Pueden haber situaciones de que vayamos por debajo en el marcador difíciles, pero creo que no hay que perder la fe y hay que luchar. Hasta el final España tiene un equipo superior en estos momentos al de Francia. Y España acreditando en estos primeros minutos un porcentaje paupérrimo en el lanzamiento, en los tiros en juego. Tan solo un 20%. Un nuevo error que lo ha enmendado Quique Andreu. Y además hay falta personal de Richard Dakuri, por lo que el jugador del CAI dispondrá de un lanzamiento libre adicional. Tiene posición de rebote. Y Quique Andreu consigue levantar ese balón, anotar la canasta y cargar con una falta personal a Dakuri. Esperemos que Andrés Jiménez no se vaya abajo. De momento ha intentado, de cuatro intentos tan solo ha convertido uno de dos. Ha hecho España jugada de tres puntos al transformar ese lanzamiento libre adicional. Quique Andreu y la falta personal corresponde a Andrés Jiménez. Es la primera falta de equipo en la selección española. Ahí vemos la repetición, la obstrucción de Andrés Jiménez que trataba de parar el dribbling de Richard Dakuri. Y Vestriz en uno contra uno con Ferran y le cayó a Ferran la primera falta personal. Es importante las ayudas ahí a Ferran. Vemos como Vestriz se revuelve muy bien por el lado exterior. Ahí Pepe Arcega creo que tenía algo que decir en la ayuda. Y de momento dos lanzamientos para Vestriz. José Manuel, ¿cómo ha reaccionado el banquillo español? Bien, Antonio Díaz Miguel como es norma durante todo el campeonato y más hoy con lo que se juega España. Está viviendo el partido con muchísima intensidad. Le vemos levantarse y sentarse constantemente. Realiza la selección francesa una presión a toda cancha. La ha roto muy bien España y ha culminado este ataque Ferran Martínez con un lanzamiento a tablero. Es importante esta canasta puesto que así los franceses se pueden ver impotentes después del lanzamiento de tiros libres. Se efectúa en esa zona presionante a todo el campo. Y de momento la primera jugada a favor de España. Ahí cerró muy bien España el rebote. Andrés Jiménez fue quien capturó el rebote defensivo. No hay opción al contraataque y por lo tanto España va a tener que elaborar este ataque estático. Ahí está Virukov con el Dakugui y hay bloqueo de Andreu. Penetra Virukov, el lanzamiento es muy forzado pero qué buen rebote ofensivo de Andrés Jiménez que se llevó un tapón. Menos mal que recuperó la posesión de balón. Pepe Arcega que penetra por la línea de los tiros libres. Muchos fallos en el tiro por parte de los jugadores españoles. Richard Dakuri, reverso de Dakugui, canasta y falta personal de Virukov. Hay que estar muy preocupados de esos rebotes, de esos rebotes que prácticamente son un tanto fáciles. Hay que asegurarlos, ahí Kiki Andreu debe desfajarse bien en ese ataque. Y no dejar que nuestro balance defensivo sea paupérrimo en este contraataque como el que acaba de realizar Dakuri. José Manuel, reacciona a Antonio Díaz Miguel e introduce algún cambio. Ahora sí, va a intentar arreglar supuestos problemas en la coordinación, en la conducción del juego del Quinteto Español. Ha sentado a Pepe Arcega y ha puesto en escena a José Antonio Montero. Vamos a ver si España entra en el partido porque por el momento pierde por cuatro puntos. 13 a 9 después de la transformación de ese lanzamiento libre adicional por parte de Dakuri que suma tres puntos. Ya está dirigiendo el juego español José Antonio Montero en el poste alto, Andrés Jiménez penetra. Qué buena asistencia, pero qué tapón, qué tapón le ha puesto Vestris. Ha recuperado la posición de balón España y hay canasta de Andrés, hay canasta de Andrés Jiménez y falta personal de George Vestris. Por lo tanto, lanzamiento libre adicional para el ala pívote español. Y de momento también los franceses ya empiezan a sacar a relucir su zona 1-2-2. Ahora hemos podido ver cómo ponen a Beñó encima de la zona y los demás se acoplan muy bien debajo. Ha recuperado la posición de balón España. Qué buen lanzamiento a la media vuelta de Quique Andreu y España ha hecho cuatro puntos. Son cinco tantos en la cuenta anotadora de Quique Andreu y España que ha establecido un empate a 13 puntos. Y ha recuperado la posición de balón. ¿Cuál es la reacción Pérez Ferreras en el banquillo francés? Cierta resignación, pero al mismo tiempo movilidad. Jordan ha encargado a Dubisson que efectuera ejercicios de calentamiento. Imaginamos que para efectuar dentro de pocos minutos la primera sustitución en el equipo nacional de Francia. Vamos a ver cómo ataca el equipo español. Esta defensa zonal que plantea ahora el conjunto francés. Lanzamiento forzado con la presión del defensor por parte de José Antonio Montero. Y hay falta personal de Patrick Chang. ¿Los franceses crees que pueden poner en problemas a la selección española con ese planteamiento defensivo de defensas alternativas? Efectivamente, hemos visto como en la anterior jugada se habían puesto en zona, ahora vuelven al hombre, van cambiando alternativamente los ataques. Eso es un tanto una estrategia ya que la hemos visto muy habitual en este anterior, o sea, en el transcurso de esta anterior temporada. Se ha puesto de mola en los entrenadores. Y vamos a ver si esto no consigue descentrar el ataque español. Vamos a ver si es así, y esas defensas alternativas no consiguen desconcertar el ataque español. Transformó los dos lanzamientos libres. Montero trata de remontar la línea de fondo. Gregó Beñó. Parece que España ha entrado ya en el partido. Y hay falta personal de José Antonio Montero sobre la acción del base francés Gregó Beñó. Adelante, Pera. Sí, ha sido ahora cuando Jordán ha aceptado la primera sustitución, pero quien ha entrado en juego ha sido Lover, un jugador que prácticamente ha jugado pocos minutos en este Eurobasket. Un total únicamente de 29, uno de los jugadores que menos ha utilizado el entrenador. Estefan Loverny, tan solo 21 años, 1'97", de madre española. Rebote para José Antonio Montero que inicia el contraataque. Balón para Virukov, la selección española que ha tomado ventaja de dos puntos en el marcador. 15-13, minuto 7 de esta primera parte, último partido de la selección española en este campeonato de Europa. Sensacional el gancho de Ferran Martínez. Por el momento nuestros pivotes están haciéndose valer debajo de los aros. Sus intervenciones están siendo muy positivas. Ferran, por el momento, 100%, ya lleva un 100% con 6 puntos, es el máximo contestador de nuestro equipo. Es falta personal de Kike Andreu, su primera falta personal, pero ahora la selección española en el papel de vencedora. Una ventaja de 4 puntos, 17-13. Y lanzamientos libres para este joven jugador, Estefan Loverny. Un alero que juega en el Nantes y que ha sido uno de los jugadores revelación de la pasada temporada en la liga francesa. Es importante en el encuentro de hoy no perder sobre todo balones. Esta es una cifra que por el momento la llevamos bastante bien. Hasta el momento únicamente hemos perdido un balón. Por contra, Francia ya lleva tres perdidos. En rebotes vamos aventajando al equipo galo. Y se le ha señalado la segunda falta personal a Ferran Martínez. Ostrovsky en lucha con Kike Andreu. Rebote defensivo para Ferran Martínez. Que es el máximo rebotador de la selección española y el tercero del campeonato. Sigue en defensa el hombre, los anceses. Ahí está precisamente Ferran en lucha con Bestrip lanzamiento triple de Montero que lo transforma. Y la selección española que cobra una ventaja de 6 puntos. 19 a 13 fue el primer lanzamiento triple transformado del partido. A cargo de José Antonio Montero que suma 5 puntos y ha dado a la selección española su máxima ventaja. 6 puntos. Ahí está Dakurí con algunos problemillas pero consiguió transformar su gancho. Problemillas pero cuando necesitan esos puntos el equipo galo realmente Dakurí es el hombre encargado de tomar la iniciativa. Qué buen pase, qué buen pase de Andrés Jiménez. Por alto era comprometido pero estuvo atento Ferran Martínez. 8 puntos, máximo anotador del partido este hombre. Ferran Martínez. De nuevo los 6 puntos de ventaja para España. Lanzamiento de Ostrovsky. Cuidado con este jugador que está realizando un extraordinario campeonato. Inauguró su cuenta anotadora Estefan Ostrovsky. Y está la selección española en zona de ataque con José Antonio Montero. Defensa individual en el equipo francés. Ahí está Montero. Intenta la penetración, deja para Ferran. Mira a aro José Antonio Montero y transforma su lanzamiento. Pues realmente la salida de José Montero ha dado nuevas alas y nuevos bríos a nuestro equipo. El cambio por Pepe Arcega. Aunque en las faltas personales la defensa que está haciendo José Montero a Beñón. Se está llevando a ser un tanto frágil. Hay un cambio en la selección francesa. Se ha ido al banco. Vestris. Y ha sido sustituido por Fran Buter. Uno de los jugadores nuevos de esta selección francesa. Un pivot de 25 años, 2 metros 10 centímetros. Que juega en el Mouhouz. Estefan Ostrowski. Ahí está Buter, el recién incorporado. Y ahí están sus dos primeros puntos. José Antonio Montero. Ferran. Falta personal de Birukov. A juicio del árbitro auxiliar, el italiano Fiorito. 23-19 en el marcador. Cuatro puntos por delante la selección española. Hay que cuidar estos detalles, sobre todo en ataque. No incurrir. Ahora que llevamos estos cuatro puntos de diferencia. No dejar. Hay que aprovechar estas pequeñas ventajas. Y no cometer esos errores. Exactamente. Y jugar con seriedad. Tres segundos. Bueno, pues la posición de balones para España. Nos la ha devuelto el señor Fiorito. 23-19. Han subido los porcentajes de la selección española. En el tiro de dos, ahora presenta un 53%. Y está acreditando un 83% en el lanzamiento libre. Buen movimiento de Ferran. No hay canasta, pero sí falta personal de Buter. Adelante, José Manuel. Antonio Villanjiguel pondrá en pista inmediatamente a Epi. Ahí le tienen en sustitución de Feseto Birukov. Epi es uno de los jugadores más destacados del campeonato. En cuanto a porcentaje de aciertos en el lanzamiento exterior. Ocupa la cuarta posición. 17-25, 68% de aciertos. Octavo, en el lanzamiento de tres. Es más allá del perímetro de los 3-25. 10-21, 48%. Y también es el octavo máximo anotador del torneo. Con un promedio de 17,3 puntos por partido. Ferran Martínez jugando con muchas heridas y mucho acierto. Anotó sus dos lanzamientos libres. Y el tipo de español máximo anotador del encuentro con 10 tantos. 25-19. Vuelven esos seis puntos que significaron la máxima ventaja que ha logrado el combinado español. Falta personal de Kike Andreu en su lucha particular con Stefan Ostrovsky. Considerado uno de los mejores cuatro de Europa. Vean la cara que pone Kike Andreu ahí. En esa defensa realmente lo estaba agarrando. Aunque ahí debajo los árbitros siempre tienen un criterio mucho más flexible. Y dejan que se reparta un poco de cera. Sin aplicar el reglamento con rigidez. En la línea de los tiros libres, Stefan Ostrovsky. Pivot del Limón, 27 años, 2 metros, 5 centímetros. Que ha sido el mejor jugador francés en las temporadas 85-86, 87-88 y 88-89. Solo convirtió un lanzamiento libre Ostrovsky. Que suma tres. Y ahí está el marcador. Cinco puntos por delante en la selección española. 25-20, José Antonio Montero. Vean ahora cómo se ponen en zona los franceses. Una zona clara de 2-3. Ahí está Kike Andreu. Fenómeno. Y además que cogió un rebote ofensivo importante. Tras el fallo en el lanzamiento triple de Juan Antonio Sanepifanio. Y ahora la falta es para Ostrovsky, ese hombre número 9 francés. Es la primera falta personal de Stefan Ostrovsky. Un dato anecdótico a tener en cuenta es que Dakuri todavía no ha funcionado en cuanto a lanzamientos de tres. Es el hombre que va tercero en el ranking en este europeo detrás de Antonello Riva y de Drazen Petrovic. Todavía no lo ha intentado en ninguna ocasión. Cuando hemos visto una estupenda penetración de este hombre, José Antonio Montero. Ahora la selección española jugando a favor de corriente. Ya son nueve puntos. Máxima ventaja. 29-20. Y subiendo los porcentajes de acierto en el conjunto español. Falta personal de Juan Antonio Sanepifanio. Su primera falta personal. Ahí vemos la repetición en lucha con Richard Dakuri. Vamos a ver si podemos aprovechar la ventaja. El concurso, la aportación que está teniendo José Montero. De momento con 8 puntos. Un excelente porcentaje. Un 100% en todas sus intervenciones. Está dando, lo que decíamos antes, alas para que España se pueda ir al descanso con una ligera ventaja. Y que le pueda dar esa serenidad y esa tranquilidad frente a los franceses. Desde el año 80 los franceses no conocen lo que es vencer a la selección española. Sí, realmente llevan una racha de 13 partidos perdidos seguidos. Y esperemos que este sea el 14. Vamos a verlo. De momento hay ventaja española. 7 puntos. 29-22 en un partido trascendental para ambas selecciones. En juego el pasaporte para el campeonato del mundo. Triple de José Antonio Montero. Qué rebote para Ferran. Al final es para Andrés Jiménez. Pero estos rebotes ofensivos están dando opciones a segundos tiros. Y eso es muy importante con vistas a este encuentro. Ferran, qué bien se ha ido. Era muy difícil. Porque estaba en una complicada posición. Dacugui mantiene en la selección española. Su defensa hombre a hombre con muchas ayudas. Sobre todo ayudas a los pibos. Ahí está Ostrowski con él siempre Kiki Andreu. Tienen muchas dificultades los franceses para mirar a Aro. Ahora lo hace Dacugui. Y con qué efectividad porque es un triple. El primero de la selección francesa. Por su momento parece ser que se lo hemos recordado a Dacugui. Y ha saltado a la muñeca en su primera intervención con mucho acierto. Montero. Posición de tres para Epi. Ha fallado sus dos lanzamientos triples. Juan Antonio Sanepifanio. Dacugui atención a esta transición francesa con Lovernier. Y dos nuevos puntos para la selección francesa que ha dado un tirón en el marcador. Y ha establecido este jugador tan solo una diferencia favorable a España de dos puntos. 29-27. Adelante José Manuel. El Díaz Miguel prepara la entrada en cancha de Juanan Morales. El jugador del rango de Entud. Es quinto en la tabla de reboteadores. Tras a Boning-Gloukov. Su compatriota Ferran Martínez. Y el francés hoy su rival Ostrowski. Va a dar más fuerza bajo tableros Antonio Díaz Miguel. Y un error también tonto este de Ferran Martínez. Porque tenía una buena posición de tiro. Vamos a ver si no cometemos. Si la selección española no comete tantos errores en el tiro. Pero gol. Veñó. Lo veñe con el Andrés Jiménez. Ahí está Dacugui. Qué capacidad de salto tiene este hombre. Ha protegido ahí muy mal la selección española. Para el rebote. Y esa es la consecuencia. Canasta de Richard Dacugui. Que se va hasta los 12 puntos. De momento Dacugui. Prácticamente es el hombre resolutivo. Que una y otra vez encuentra Francia. En su dificultad con su ataque. Vamos a ver. Si también en España. Ahora que se han puesto en zona los hombres exteriores consiguen meterlas. Ahora no. Montero ha roto así su racha. Que llevaba del 100% en sus lanzamientos. Ya advertía el segundo entrenador de la selección española en una entrevista que hacía José Manuel Piti. De la capacidad del peligro que encerraba este hombre. Richard Dacugui. 12 puntos. Máximo anotador de este encuentro. La selección española que ahora ha perdido el rumbo en la cancha. Y hay empate a 29. Cuando se producen dos cambios. Uno por cada lado. Juan Almorales que sustituye a Quique Andreu. Y en la selección francesa entra en pista el número 10. Eric Ocance. Y se ha retirado Dacugui. Quique Andreu que ha colaborado con 7 puntos. Tan solo los rebotes. Vamos a ver si ahora Juana Morales consigue mantener el ritmo y el nivel que se necesita. Y atención porque los franceses se ponen por delante en el marcador después de esta canasta. De Stefan Ostrowski. 31-29. 5-13 para el final. Epi con el Ocance. En la personal Andrés Jiménez. De nuevo Andrés Jiménez. Epi. Se procura la posición de tiro. Epi y recibe la falta personal de este jugador. Ocance. Su primera falta personal. Ahí está Epi que inteligentemente fuerza con esa cinta. Se pone debajo de Ocance. Y de momento. Ahí está. Dos tiros libres. Juan Antonio Sanepifanio que ha intentado dos lanzamientos. Los dos lanzamientos triples. Y falló los dos. Ahí va con un lanzamiento libre. Lo convierte. Ha sido una pena que desde el minuto 11 que los franceses se han puesto en zona. Realmente ahora es cuando estamos sufriendo. Nos han cortado un poco la racha que llevamos del ritmo del partido. Ahora ese gancho con la izquierda que no ha tocado ni aro de Juana Morales. Vamos a ver si conseguimos serenar un tanto el juego. Qué barbaridad. Qué lanzamiento triple en carrera. Acaba de transformar el base de la selección francesa de Ño. Son precisamente los primeros puntos para este jugador. Ya abierto brecha en el marcador. Francia 34-30. Vamos a ver cómo responde la selección española. De momento mal. Con muy malos tiros como este que acabamos de ver. De José Antonio Montero. Hay una recuperación de balón por parte de Francia. Que hace transición con Stefan Ostrowski. Y qué problemas tienen a la selección española para dominar el rebote. Y de momento no tan solo problemas en los rebotes sino también en los lanzamientos. Francia en estos momentos lleva un 100% en los lanzamientos de dos. Han hecho dos lanzamientos, dos convertidos. Por España lleva un 0% en lanzamientos de tres. Lo hemos intentado en seis ocasiones no consiguiendo ningún acierto. Acuérdate de la serie que hizo la selección española en el primer partido frente. Y en estos momentos se nos plantea, a mi entender, un problema altamente difícil. Que son los hombres exteriores. Cuando los rivales nos colocan en zona y se acoplan muy bien debajo de los aros. Hace falta abrir esas zonas, abrir agujeros que nos permitan que los hombres grandes se puedan mover con habilidad debajo. Y si no conseguimos que nuestros lanzadores estén acertados. Realmente lo vamos a pasar muy difícil, muy mal. Ahí está ese lanzamiento triple que convirtió Gregó Beñó, que es un gran especialista en esta modalidad de tiro. Y ahí vemos el rostro de preocupación de Antonio Díaz Miguel. Máximo anotador de la selección española, Ferran Martínez. Con esos porcentajes, ahí va con un lanzamiento libre que lo transforma en punto. 1-34-31. Segundo lanzamiento libre. Esa acción de 1-1 para Ferran Martínez. La ha transformado. Y el jugador español que suma ya 12 puntos. 2 de ventaja para Francia. Gregó Beñó con Herido Canxi. Ahí está con él. Techo Virukov. Balón interior para Witter. Muy bien por detrás. Ferran Martínez. Atención a este contraataque. Hace balance defensivo. La selección francesa. Posición de tiro para Virukov. Y dentro. Dentro el lanzamiento de Virukov. Y ahí empate a 34. Los dos primeros puntos en la cuenta personal del jugador del Real Madrid. José Virukov. Qué fallo defensivo de la selección española. Menos mal que falló el lanzamiento. Venió pero atrapó el rebote ofensivo. Buter. Y hubo falta personal del capitán de la selección española. Juan Antonio Canetifonio. Cómo está luchando Buter en estos rebotes. Realmente ya lleva cuatro rebotes. Prácticamente dos ofensivos y dos defensivos. Es un hombre que se está empleando con coraje. Y está dando consistencia al rebote francés. De momento 10 rebotes Francia por 10 rebotes España. Uno más uno para dos lanzamientos para Fran Buter. Ahí va con su segundo lanzamiento libre este hombre. Anota ese lanzamiento libre el jugador francés. Se suma tres puntos y da una ventaja a Francia de 1.35-34. Tres minutos, 40 segundos para la conclusión del partido. Y atención que los franceses se disponen en una defensa zonal. Dos, tres. Vamos a ver cómo la ataca la selección española. Habrá que mover con mucha rapidez el balón y tirar con mucho acierto. Juan Almorales. Virukov de tres. Y destrozando con ese lanzamiento triple la defensa zonal de los franceses. Es el tercer triple del conjunto español. Cinco puntos para Virukov. Vuelve a tomar la delantera en el marcador. La selección española 37-35. Ocansi. Y rebote defensivo para Ferran. Virukov. Juega con Montero. Ya es un cinco contra cinco. Jugando a la selección española. Con mucha tranquilidad. Ferran Martínez. De nuevo Montero. Virukov. Vamos a ver qué jugador español mira finalmente al aro. Es Montero. Vale. Vale la canasta de Montero. Hizo un lanzamiento al límite de la posesión. Y además sacó falta personal al base de Ño. Y el jugador español dispondrá del lanzamiento libre adicional. Y por tanto de la oportunidad de realizar jugada de tres puntos. Parece Luis Miguel que la selección española se ha recuperado. Bueno España poquito a poquito. Pasito a pasito se va aposentando en su ataque contra la zona. Realmente es un ataque que es incomodísimo. Puesto que si no se mueve rápidamente el balón. Y el balón no circula con rapidez por el exterior y llega hasta el fondo. Aunque los franceses hacen un dos contra uno en caso de que llegue hasta abajo. Si lo recibe un hombre grande pues tenemos facilidades para volver a sacar el balón. Pero si en este caso es Epi que se corta por el centro en la jugada de ataque contra la zona. Pues tendremos dificultades. Entonces pienso que lo más importante es que ahora los jugadores tomen la iniciativa. No se acomplejen. Jueguen con desparpajo. Como lo ha hecho en esta última jugada José Montero. Que ha forzado esa entrada apoyando su tiro contra el tablero. Y sacándole esa personal aveño. Que entiendo que es como hay que ir atacando esta zona. Está realizando un gran partido José Antonio Montero. Y España con cinco puntos de ventaja. 40-35. Jugando en ataque Francia con Richard Dakugui. Ostrowski que penetra. Y la falta personal es de Viryukov. Atención porque sería la cuarta. Vean ahí como le entra por detrás. No es de Morales. Estaba también involucrado en la jugada Viryukov. Se ha visto un grupo de brazos ahí dando manotazos. Pero como era él el que más protagonismo tenía en las protestas. Pues creíamos que podía haber sido él. Ostrowski. Vamos a ver si España consigue llevarnos al descanso. Con esa ligera ventaja. Hay que aprovechar todas las ocasiones. Francia hoy no va a dar ningún tipo de facilidades. Es un rival que está muy compensado. Y realmente si llegamos a los finales. Vale, vale. Como decía si llegamos al final del partido. Muy justos en el marcador. Podemos realmente pasarlo muy mal. Vale el lanzamiento de Morales. Morales y falta personal de Daku Gui. Los dos primeros puntos en la cuenta personal de este hombre. Juan Antonio Morales. Ahí va con el lanzamiento libre adicional. que lo convierte y jugada de tres puntos para la selección española. que cobra una ventaja de seis tantos. 43-37. Nos volvemos a poner a seis puntos de diferencia. Hay mucho que luchar en este encuentro. Ocansi a ver ese rebote para quien es. Entró con fuerza por el rebote de Pi. Y esa fuerza le traicionó. Qué pena. Ahí hay que cerrar. No hay que... Hay que sacar los hombres de debajo del aro. No hay que dejar que los balones caigan en la perpendicularidad hacia el suelo. Sino que hay que bloquear y hacerse espacio para que no nos ocurra lo que nos ha ocurrido. Eregobeño. Mantiene en la selección española su defensa de asignación individual. Ahí está Ocansi jugando con Ostrowski. Ahora es Morales quien le marca. Intentó el reverso. Ostrowski y sacó la falta personal del pívote de la selección española. Juan Antonio Morales. La segunda. Ostrowski está jugando con mucha habilidad. Ostrowski se pone de espaldas a la canasta. Es un hombre con poco peso pero que de movimientos muy rápidos tiene un buen juego de pies. Y ahí es donde el hombre se hace fuerte sacándole personales. Y mucha suerte. Y mucha suerte. Acaba de transformar un lanzamiento libre llorando. Yo creo que el partido de hoy el tema de la suerte va a jugar por los dos lados. Ahí va con el segundo lanzamiento libre Ostrowski. Ahí tuvo Mala. Y solo convirtió un lanzamiento libre el jugador francés. 43-38. Son cinco puntos de ventaja para España. Atención a Morales. Vaya. De momento. Quisiera lo más difícil hacer el dribbling. Un hombre de su altura. Y no consiguió completar la entrada. El que sí lo ha hecho ha sido Gregó Viñón. Falló lo más fácil para Morales. Los franceses de nuevo al hombre. Están cambiando una y otra vez sus defensas. Y ya hemos entrado en el último minuto con ventaja española. Pero tan solo de tres puntos. 43-40. Hay mucho que luchar en este encuentro. Atención a este lanzamiento de Virukov. Cerraron muy bien el rebote los franceses. Pero Davidov da el balón a la selección española. El entrenador francés está intentando por todos los medios cambiar el ritmo. Ahora pide un tiempo. Sabe que estas son oportunidades para romper un poco el ritmo de ir lanzados como iba España. Nos ha cambiado la zona. Ahora ha vuelto al hombre. Vamos a ver qué nos deparará en este tiempo muerto. A buen seguro pues falta de 32 segundos para irnos al descanso. España debe de aprovechar estas circunstancias. Y de momento este cambio de defensa ha ocasionado que de seis puntos hemos vuelto de nuevo a tres. Francia que presenta un mejor porcentaje en los lanzamientos en juego. Un 52% por tan solo un 44%. La selección española. Los rebotes. Las dosas igualadas. 12 para España. 11 para Francia. Máximos anotadores. Dakugui 12 puntos. Los mismos que Ferran Martínez. Montero con 11. 8 para Ostrovsky. Una cosa que nos asistce enormemente es ver a España únicamente con dos balones perdidos. Eso significa que se está jugando con seriedad. Y que es la única manera de sacar este partido hacia adelante. Sí, pero los franceses tampoco están bajando los brazos. Y de ahí esa igualdad que refleja el marcador. 43-43 puntos a favor de la selección española. Que dispone tal vez de lo que va a ser la última posesión de este primer tiempo. Ahí está Ferran presionando mucho. Francia. Montero. Vamos a ver. Uno contra uno. 10 segundos de posesión. Virukov. Con posesión de tiro. Virukov entró muy bien. Con mucha fuerza. Y consiguió los dos puntos José Virukov. ¡Uy! ¡Uy, uy, uy, uy! Casi, casi. Veñó. Consigue en cestar de tres. España se va al descanso con cinco puntos. Realmente se está luchando. Hoy va a ser un partido a cara y cruz. De momento España está luchando bravamente. Está luchando con seriedad. Con la responsabilidad quizás de saberse que es un partido el de hoy que se lo está jugando el todo por el todo. Pero realmente estamos viendo un bonito partido. Esa importancia se ha reflejado en la cancha. Ha habido nervios por ambas partes. Pero al final la selección española mantiene la esperanza viva al irse al descanso con una ventaja de cinco puntos. 45-50. Nuestro compañero Pera Ferreras ya tiene en pista a un protagonista. El yugoslavo, el jugador del Juventud, Zoran Slavni. Adelante Pera. Así es, Nacho Calvo. Con nosotros está Zoran Slavni, que ha estado todos estos días presenciando esta 16ª edición del Campeonato de Europa de Baloncesto. ¿Qué te ha parecido, Moca, esta primera parte de este partido que han jugado España y Francia? Primero que puedo decir que España hoy juega mucho mejor que antes. Pero como tiene mucha importancia de este partido para ganar esta quinta plaza que significa mucho para Campeonato de Mundo en Argentina, juega poco nervioso. Pero creo que va con un camino a ganar. No ha sido eso en Europa, que es Moca con demasiadas sorpresas. Pero sí que hubo una que supongo que a ti también ayer te sorprendió. La protagonizada por Grecia, que dejó fuera de la final a la Unión Soviética. Sí, casi todo el campeonato no fue ninguna sorpresa, menos ayer que Grecia ganó a Russo. Yo esperaba que Grecia va a ganar un partido para hacerlo una sorpresa, que es para mí normal. Y el equipo de Grecia ha demostrado que jugar dos campeonatos al final es una cuestión de calidad. Entonces todo el campeonato para mí fue muy flojo, menos, no porque soy Iguoslavo, menos Iguoslavo porque creo que tiene futuro y que tiene calidad. España ha llegado aquí con un equipo distinto por varios motivos. Creo que son jugadores que son muy importantes en España, son lesionados. Pero otro equipo fue muy mal, como Italia, Russo, que es uno de los peores equipos que han jugado el campeonato europeo. Pero al final debemos esperar para ver que no pasara otra sorpresa. La moral de los griegos, y por qué no decirlo, también el acierto de jugadores imprescindibles en esa selección, como son Nikos Galis, Opanayiotis y Anakis. ¿Tú crees que puede incluso llegar a ser peligrosa la victoria hoy, la medalla de oro de la selección de tu país, de Yugoslavia? ¿O Yugoslavia está suficientemente mentalizada para conseguir esa primera plaza? Yo creo que Yugoslavia debe ganar el campeonato europeo por dos cosas, por dos motivos. Creo que tenemos mejor equipo y que jugamos en nuestro país. Pero los griegos no hay nada que perder, han llegado al final, no esperaban. Entonces supongo que esta noche será un buen partido y creo que con este campeonato empieza una nueva época de una generación que ahora ha llegado en plano de europeo y mundial. Si se repite la historia, como cuando yo jugaba, también el primer campeonato europeo que ganábamos en Barcelona en el año 73, jugábamos al final sin rusos. Entonces puede ser que esta noche empieza una nueva época de nueva generación. Después si disponemos de tiempo seguiremos conversando con Moca Islami. De momento es el momento de pasar esta conexión al set de comentaristas y a la posición de María Escario. Gracias Peda. Cinco puntos para la Selección Española, 40-45. Volveremos en la segunda parte ahora, publicidad. Al final de los primeros 20 minutos, ventaja de la Selección Española, cinco puntos, 45-40. Ya están los diez protagonistas alrededor del círculo central. El cinco de salida de la Selección Española para este segundo periodo, formado por Ferran Martínez, Rafa Vecina, Epi, Virukov y como base, José Antonio Montero. Ahí está Vestris, Patrick Chan, Ostrowski, Deño y Richard Dacugui. El cinco de salida de la Selección Francesa para este segundo periodo. Richard Dacugui, asistencia para Ostrowski, pero estuvo muy bien en defensa Ferran Martínez. Y es la primera posición de balón para la Selección Española. Qué rapidez la de Montero, qué sensacional jugada. Entrada del base español José Antonio Montero, que está realizando su mejor encuentro desde Eurobasket. Ahí estamos viendo la repetición de esta entrada sobrada de fuerzas de José Antonio Montero. Antonio ha repetido estrategia la misma que ocurrió frente el primer día contra Holanda. Ha sacado de entrada de salida en esta segunda mitad a Rafa Vecina, un hombre que es muy habilidoso. Pienso que puede dar hoy, aportar puntos y rebotes, tal como lo hizo en su primer día contra Holanda. Falta personal de Ferran, es la tercera del pibu de español. Dacugui con el Epi, se va Dacugui. Es un hombre con una potencia de salto sensacional y que le permite hacer estas cosas. Los dos primeros puntos de Francia en este segundo periodo. 14 para Richard Dacugui, que es el máximo anotador del partido. Seguido por José Antonio Montero con 13 puntos. Epi, ahí está, en uno contra uno, Juan Antonio Sanepifanio y convirtiéndolo en dos nuevos puntos para la selección española. Es la primera canasta en juego de Epi. Siete de ventaja para España, 49-42. Ahí está precisamente Epi con Dacugui, su extensión de Richard Dacugui, que rebote ha capturado. Bueno, Ostrowski no consiguió la canasta, pero sí cargar con la primera falta personal a Rafa Vecina, el hombre milagro de la selección española en el primer partido frente a Holanda. Y de momento los tres ataques de Francia, prácticamente de manos de Dacugui. Está tomando la total iniciativa ofensiva del equipo galo. De salida los dos equipos están defendiéndose al hombre. Vamos a ver cuánto dura con esta estrategia el seleccionador francés. Convirtió los dos lanzamientos libres Estefano Strolczyk, que es el tercer máximo anotador del campeonato. No funcionó la transición de la selección española, porque Francia realizó buen balance defensivo, lo que le propició el recuperar el balón. Y ahí está ya en labores ofensivas, con lanzamiento triple de Beñó. Un lanzamiento que encontró el aro y es falta personal clarísima de Beñó. Observen ahí la desfachate de este jugador. Beñó es un jugador muy veterano, 30 años, jugador de limón, que se las sabe todas. Tiene una despachatez total a la hora de tirar y a la hora de defender. Veanlo ustedes. Fue su segunda falta personal. Ahí está con José Antonio Montero. Inbiruco. Becina. Jugando la selección española en el perímetro. Qué bien anticipó ese pase. Con ese cruce Rafa, Becina. Pero estuvo bastante lento en el movimiento para realizar el lanzamiento. Chan. En ataque. De ataque. Ahí está. Ya está lo ilidoso. Rafa, Becina. Vean cómo entra Chan. Clarísima. Se queda con los dos pies clavados en el suelo. Becina. Y la falta de ataque. Clarísima. La cuarta, además. La cuarta falta personal de Patrick Chan. Este número 12. Un alero de 30 años. Y es el presidente del sindicato de los jugadores franceses. Canasta de Epi. Cinco puntos. En la cuenta anotadora de Juan Antonio Sanepifanio. Richard Akugui. Balón para Ostrovsky. Y este hombre que se ha disparado ya. Tiene 12 puntos en su haber. Viriukov. Rafa, Becina. De espaldas a Laro. Hace dribbling. Ferran. Deja para Epi. Que tiene posición de tiro. No lo desaprovecha el jugador español. Y ahí está Epi ya con 7 puntos. Uno en la primera parte. Y en esta segunda lleva 6. Vamos a ver si vemos al Epi de sus mejores momentos. Cuando hay un cambio en la selección francesa. Se retira a Patrick Chan con 4 faltas personales. Y atención que sale el hombre de los récords en el baloncesto francés. Gervais Divison. El hombre de los récords y el más controvertido. Ha sido un hombre que siempre ha estado discutido por todos. Un hombre muy problemático. Pero que realmente a sus 31 años. Militante del Racing de París. Es un hombre que acapara todo tipo de récords dentro de la liga francesa. Buena transición española con Epi. Y ahí está. La primera falta personal de Gervais Divison. Dos lanzamientos libres para Juan Antonio San Epifanio. Clarísima esa falta personal de Divison. Que como decimos es el hombre de los récords en el baloncesto francés. Es el hombre que más veces ha vestido la camiseta francesa. Supera los 250 partidos internacionales. Y ha sobrepasado la barrera de los 10.000 puntos en el baloncesto francés. No compareció a la cita del preolímpico. Pero el entrenador, el nuevo entrenador francés. Francis Jordan. Adán ha tenido a bien el convocarle para este 26º Campeonato de Europa. Epi convirtió los dos lanzamientos libres. Y en estos minutos de segundo tiempo Epi ha conseguido ya 8 puntos. Y ahí está Epi fajándose también en defensa. José Antonio Montero y habrá salto. Hay que luchar todos los balones como sea. Aunque sea incluso en el suelo. España goza en estos momentos de 9 puntos. Hay que jugar con tranquilidad. Y serenidad. Va a ser un salto un tanto descompensado. Por el 1.93 de José Antonio Montero. Y los 2 metros. 14 centímetros de Georges Trich. El techo de la selección francesa. Pues no era tan descompensado. Porque al final el balón fue para España. Saltó con mucha inteligencia Montero. Y el señor Fiorito que llama al chico del escobón. Que seque el suelo. En previsión de algún... Que no resbale ningún jugador. Realmente España ha salido muy tranquila. Vemos a un José Montero que es el hombre que está catapultando al equipo hacia arriba. Y llevando con firmeza la batuta del juego español. Qué barbaridad. Una falta en ataque ahora. Hay que centrarse. Esas tonterías no se pueden hacer. El señor Davidoff estaba muy cerca. Vamos a ver. Y ha indicado falta en ataque. España llevaba el partido en este segundo tiempo. Con mucho orden, con mucha mentalización y concentración. Y esperemos que estos errores no desconcierten el buen juego de la selección española. Que vence 55-46. Nueve puntos por delante la selección española. Lovernier. Ahí está la defensa española ejerciendo mucha presión. Cerrando las líneas de pase. A juicio de Fiorito. Vecina tocó con el pie el balón. Y por lo tanto Francia que dispone de una nueva cuenta de 30 segundos. Minuto 4 de este segundo periodo. España 55-46. Jugando en ataque los franceses. Conostorsky se enlucha con Rafa Betina. Ha cerrado muy bien el rebote defensivo España. Y ahí está Montero. Jugando con su habitual velocidad. Le ha quitado el balón Divisó. Se ve Divisón. Y ahora ha recuperado España por medio de Virukov. Tiene posición detrás de Montero. Pero prefiere pasar a Ferran. Que consigue la canasta. Finalmente nos ha favorecido la suerte. Porque realmente las intervenciones de De Buisón y de José Montero han sido un tanto desafortunadas. Vamos a ver si no nos precipitamos. Si conseguimos llevar la buena marcha de no balones perdidos que llevábamos en el primer tiempo. Y España que ha superado los 10 puntos de ventaja. Está con 11. 57-46. Han transcurrido 5 minutos de este segundo tiempo. Lovernie. Buena cinta de lanzamiento. Pero se encontró a Ferran Martínez. Destrín. Vaya. No estaba afortunado Vecina, Luis Miguel. Pues la verdad es que Vecina es un hombre mucho más grande. Más corpulento. Vecina hoy no está aportando lo que aportó el día de Holanda. Vamos a ver si entra. Los jugadores está bien claro que cuando entran saltan a la cancha. Necesitan unos minutos para entrar en juego. De momento ya lleva casi 5 minutos en cancha. Poca cosa está aportando. Pero Vecina es un hombre de muchos recursos y que a buen seguro puede solucionar la papeleta gratamente. ¿Hay movimiento en el banquillo español, José Manuel? No, de momento no. Salvando las conristas y los tradicionales zapatazos de Antonio Díaz Miguel. Ningún cambio. Qué bien ha bregado ahí Virukov. Qué bien se ha fajado. El jugador Madrid está anotando la cancha y también la falta personal del estrés, que es la segunda. Chechu ya lleva 9 puntos. Tiene la opción de convertir esta jugada en 3 puntos. Virukov es un jugador con mucha fuerza y esas entradas es una de sus principales cualidades. Ahí está España realizando una nueva jugada de 3 puntos. Son 10 en la cuenta anotadora de José Virukov. El balón es para España. Lo que suele ocurrir en estos casos y frente a Francia es que es una selección un tanto débil de personalidad, un tanto débil y anárquica. Entonces si España consigue sacar una diferencia por encima de los 10 o 15 puntos, a buen seguro que empezarán las acciones individuales que son las que nos pueden dar una mayor diferencia en el marcador. Ahí tienes razón Luis Miguel, porque Francia es una selección que precisamente no sabe jugar cuando está por detrás en el marcador. Pues sí, esto es una consideración a tener en cuenta y que si España juega con seriedad, si conseguimos llevar esa cuenta fatídica de 5 balones tan solo perdidos y no aumentarlas con demasía, España verá como Francia entrega el partido puesto que no son hombres disciplinados en su juego y la anarquía empezará a aflorar en su ataque ofensivo. Ahí estamos viendo a los jugadores españoles rodeando a su entrenador Antonio Díaz Miguel. Él hay tiempo muerto solicitado por el seleccionador francés, Francis Jordan, que ha relevado en el banquillo francés a Jean Gall después del preolímpico que se disputó el año pasado en Holanda. Holanda. Vamos a ver si Jordan ahora ha ordenado el cambio de defensa, casi seguro, puesto que ya lo ha hecho en la primera mitad. Y normalmente cuando suele pedir el minuto, luego se colocan en zona y van alternando con la finalidad de romperle el ritmo al equipo contrario. Unas veces lo consigue y esperemos que esta no. Ahí veíamos la repetición de ese balón que arrebató Di Luizón a José Antonio Montero. En la línea de los cielos libres este hombre, Epi, con nueve puntos. ¡Adentro! Son diez ya en la cuenta de Juan Antonio Sanepifanio. Uno en la primera parte. Y ahora son diez en el segundo tiempo. Por lo tanto, once puntos para Epi. Epi y España que abre brecha en el marcador. Sesenta y dos, cuarenta y nueve. Trece puntos por delante de la selección española. Ostrovsky con el vecino. Ese rebote va a ser para Francia, para Ostrovsky. Triple de Di Luizón. ¡Adentro! Es el primer triple, los primeros puntos de Herbé Di Luizón. Vamos a ver ahí, José. Hay que pararse encima de la botella y entregar un buen pase. Pues Antonio Montero, después del error en el lanzamiento triple de Di Luizón. Tranquilizando el juego español. Es un cinco contra cinco, un ataque estático. Ahí está Montero dirigiéndolo. Balón para Epi. Ahí está Epi. Suspensión. ¡Adentro! Pues no, el señor Jordán no ha corroborado nuestros comentarios. Y de momento sigue la defensa al hombre. Cosa que no. De esta forma, pues a España creo que le conviene. Y qué segundo tiempo está realizando Juan Antonio San Epifanio. Ya son trece puntos en la cuenta del alero español. Lobeñe. Qué buena la defensa española dando estos resultados. Robos de balón, no dejando un centímetro para que los jugadores franceses puedan lanzar a la canasta española. Sesenta y cuatro, cincuenta y dos. Doce puntos de ventaja para España, pero todavía queda mucho partido. Trece minutos. Vamos a ver si la selección española continúa jugando con orden. Con mucha cabeza. Adelante, José Manuel. Habrá cambio pronto en España porque Antonio Díaz Miguel ha ordenado a Chique Villalobos que se despoje del chándal. No olvidemos que Chique Villalobos se ha erigido, al menos en la primera fase del campeonato, en uno de los grandes tiradores de la selección española. Aunque ayer frente a Bulgaria realizó su peor partido. Ahí veíamos en imagen a Chique Villalobos. Trece puntos para Epi. De momento tiene que esperar el jugador del Real Madrid, Villalobos. Y ahí está el revulsivo español en este segundo tiempo. Juan Antonio San Epifanio. Trece puntos. Ahí está ya con su punto número catorce. Epi se fue al descanso con tan solo un punto. De momento, los trece que lleva. Y ahora, no. Ey, catorce. Catorce puntos ha conseguido en prácticamente ocho minutos que llevamos de partido. Pienso que por ahí les ha dolido al equipo francés. Epi ha hecho una buena segunda mitad. Pues va sentado Antonio Díaz Miguel. Son estas decisiones que no llegamos a comprender del todo, Luis Miguel. Bueno, ahí está aquello de que cada maestrillo tiene su librillo, ¿no? Vamos a ver si las cosas siguen favoreciendo al equipo español. Bueno, vamos a verlo. Pero Epi estaba realizando un estrenario partido. Fue la cuarta falta personal de Serrán Martínez a los lanzamientos libres. Guter. Segundo lanzamiento libre para este hombre, Fran Guter. El balón es para Quique Villalobos en su primera intervención. Y ahí está José Antonio Montero. Con su dribbling de avance. Balón para Virukov. Suspensión desde tres. De José Virukov. Y ahí está el jugador español clavando su lanzamiento. Dos triples en la cuenta de José Virukov. Trece puntos para el escolta español. Falta personal de Villalobos. Su primera falta personal. Entra en cancha. Juan Antonio Morales y sustituye a Serrán Martínez. Que con catorce puntos es el máximo anotador de la selección española junto a Epi. Ahora es el momento óxido del partido. Dieciséis puntos a favor de España. Aquí hay que amarrarlo como sea. De Buizón nos lo deja en trece. Realmente es un gran tirador. Hay que estar muy encima. Esa labor le ha comendado a Quique Villalobos. El seleccionador Antonio Díaz Miguel. Es su mejor especialidad. El lanzamiento triple. Qué buen rebote ofensivo de Rafa Vecina. Pero se lo dejó atrás. Lo recupera Morales. Vamos. Y hay falta personal de Buter. Ahí Morales tenía que haber puesto el balón, el alma y todo dentro del aro. Véanlo ahí. Como lucha. Saca falta personal. La segunda de Buter. Por lo tanto dos lanzamientos libres para Juan Antonio Morales. Vamos a ver si España se centra y remata la faena. No se puede confiarse en ningún momento. Francia es un equipo que tiene capacidad de reacción. Tiene hombres. Es un equipo bastante compensado. Y en un momento dado, pues lo mismo que es anárquico. Se ordena. Y nos puede poner las cosas. Complicarnos la vida. Juan Antonio Morales transformó los dos lanzamientos libres. España se pone con 15 puntos de diferencia. 71-56. Y ahora los franceses que apelan, que recurren desesperadamente al lanzamiento triple. Ahí están los dos lanzadores de Buissón y Dakuri. Hombres especialistas. Falta personal de Juan Antonio Morales. La tercera. Di Buissón en la línea de banda. Y falta personal de Villalobos. Que bien habían hablado ahí en los bloqueos. Villalobos y José Montero habían efectuado los cambios perfectamente. Ha habido un timing de coordinación en defensa. Lo que finalmente ha acabado que Quique Villalobos puso el brazo. Y ahí estaba Fiorito. La octava falta personal de equipo en la selección española. Por lo tanto, acción de uno más uno para el base francés. Jugador del Limog. Gregor Beignot. Autor de seis puntos. El primero que consigue en este segundo periodo. Segundo lanzamiento libre para Gregor Beignot. Se salió el rebote para Francia. Para Di Buissón. Tiene posición de tiro. Di Buissón se apoya en tablero. Y hay falta personal. Clarísima porque desplazó en la lucha por el rebote. Ostrovsky a Juan Antonio Morales. De cualquier manera ahí Juana Morales tiene la posición totalmente ganada. Y ahí no lo puede apartar nada más que de un cañonazo. Ha de aguantar fuertemente. Y asegurar ese rebote como sea. Los franceses que también llevan. Han superado ya las siete faltas de equipo. Y por lo tanto acción. Dino más uno para Juan Antonio Morales. Ha fallado la acción. Dino más uno. Juan Antonio Morales es un jugador eminentemente defensivo. Le falta tal vez progresar. Le falta convicción y le falta que en su equipo juegue realmente todo un año con la responsabilidad de saberse un líder. Creo que Juanan tiene capacidad perfectamente y es un hombre preparado para hacerlo. Hay falta personal de vecina. La cuarta. Y atención que los franceses han apretado los dientes y están luchando por cada balón. No hay que confiarse. No está surgiendo efecto la sentada de Epi. Vamos a ver. Buter en la línea de los tiros libres. 71-57. 14 de ventaja para España. Ahora son 13 al transformar Buter. Su primer lanzamiento libre. Todavía faltan 11 minutos para la conclusión del partido. Ha sacado muy bien Juan Antonio Morales. Recupera la posición de balón. Virukov. Y ahí está José Antonio Montero. Dirigiendo este ataque estático de la selección española. España que está jugando en función de su ventaja. Qué buen pase para vecina que no se aprovechó. Pero qué bien palmeó Juan Antonio Morales. Providencial. Ese palmeo del jugador de Juventud. Y falta personal de Montero. La tercera. Nos falta un poco. Eugeneris, el señor Fiorito. Vean ahí. Sí. Se pone en la dirección que llevaba Beño. Y falta de José Montero. Y mientras veíamos la repetición de esa jugada. Se ha producido un cambio en la selección francesa. Ha vuelto el techo del equipo. George Vestris. Y se ha ido al banquillo. El capitán, Stefano Trotsky. Y en la línea de los tiros libres, el base, Gregó Beño. 14 de ventaja para España. 73-59. Último partido de la selección española en este campeonato. Y partido de vital importancia. Atención a la zona presionante de los franceses. Vamos a ver. A ver cómo la rompemos. De momento ya hemos conseguido atravesar y situarnos en posición para nuestro ataque estático. Los franceses se colocan en zona ahora. Presionante. ¿Qué problemas quiere Montero? Ahí está Villalobos. Balón para Morales. Paso. Paso. ¿Ha desconcertado esta defensa zonal a la selección española? Bueno, intentan una y otra vez cuando las diferencias son notables. Al menos cambian los sistemas. Dakuri ahora en ataque. El entrenador francés pues va ordenando estos cambios para conseguir un... Que España no acabe de aposentarse y que acabe de concluir con contundencia. Dominando el marcador. Fue la tercera falta personal de Dakuri. Ahí está este hombre, Richard Dakuri. Que consiguió 12 puntos en la primera parte. Y en este segundo tiempo tan solo ha podido anotar dos puntos. José Antonio Montero decide pararse. José se había metido dentro de la boca del lobo. Hay que jugar por fuera con tranquilidad. Hay que mover ese balón con fluidez. Hay unas palabras de sus más y sus menos entre José y Beñó. Cuidado con este jugador que tiene un temperamento muy fuerte. Grego Beñó. Han aflorado los primeros nervios en la cancha. Viryukov jugando con Montero. Epi. No, Villalobos, perdón. Buen pase para Vecina que sigue estando bastante lento a la hora de levantarse. Le falta un poco de coraje y de garra debajo. De momento tiene la opción en esta salta clarísima. La tercera de Vestris. Y dispondrá Rafael Vecina de dos importantes lanzamientos libres. España con 13 puntos por delante en el marcador. Y Antonio Díaz Miguel que decide poner en pista lo mejor e introduce a Andrés Jiménez en su institución de Quique Villalobos. De momento Quique Villalobos se va al banquillo con el casillero en blanco. Recordemos que fue cambiado por Epi. Ahora Antonio ha decidido que sea Andrés Jiménez su sustituto. Hay un importante dato sobre Rafa Vecina porque encabeza la clasificación de los porcentajes en el lanzamiento de dos puntos. Está acreditando Rafa Vecina un porcentaje del 77% en el tiro de dos. Aunque aquí ha fallado este lanzamiento libre. Este segundo. Era el primer punto en la cuenta de Rafa Vecina y recuperación de balón por parte de Francia y Canasta. Vamos a ver si no nos desconciertan con esta zona presionante. Logramos subir los balones y atacamos con fluidez. Vamos a ver cómo ataca la selección española. Esa zona presionante. Que realiza la selección francesa y está Viricó con problemas. Jiménez para Morales que gana la posición. Y ha recuperado Buter. Ahí España tiene que hacerse lo valer y debajo de los aros hay que meter esas canastas. Balón para España. Pero en ataque España está incurriendo en graves errores, Luis Miguel. Yo creo que con la sentada de Epi ahora Antonio pone a Ferran a devolver al esquema la estructura inicial del encuentro. José Montero tampoco está aportando en esta segunda parte los puntos que había conseguido en la primera. Y las cosas que aunque vamos ganando sobradamente pero que en ningún momento nos podemos confiar puesto que los galos son un equipo realmente temible. Y no tan sobradamente porque son 12 puntos, 74-62 y quedan 8 minutos 20 segundos. Andrés Jiménez lanzamiento desde 5 metros frontal y canasta de Andrés. Son los dos primeros puntos de Andrés Jiménez en este segundo tiempo y ha dado ventaja a España de 14 tantos, 76-62. Jugando en ataque Francia con Vestris. Ahí está Vecina estorbando al jugador francés. Muy bien. Balón recuperado por España con José Antonio Montero. Rafa Vecina que abre Virukov. La selección española jugando con dos hombres bajos. Virukov y Montero y tres saltos. Ferran, Rafa Vecina y Andrés Jiménez. Ahí está penetrando bravamente. Virukov y atención que le indican falta personal en ataque el italiano Fiorito. Qué barbaridad. El señor Fiorito. Vamos a ver la jugada repetida. Pues sí. Oye. Había que verla de nuevo. Lo que ocurre es que le venían haciendo falta antes de la entrada. Pero finalmente pues Váter estaba ahí. Y está el movimiento. No, no sé si al final se queda quieto. No, Váter. No, Ostrowski. Pero él... Posesión de balón para Francia. Ahí está Di Wisson. Da Kugui. De nuevo Ostrowski en pista. Con él Rafa Vecina. Da Kugui. Pantalla de Vestri. Penetración. Y hay falta personal de Ferran. Es la quinta. Es la falta que elimina a Ferran Martínez del partido. El primer jugador que abandona la cancha por las faltas personales. Ferran Martínez. Que ha anotado 14 puntos en una serie de 6 de 6 en el lanzamiento de un punto. Y tan solo ha tenido dos errores en el lanzamiento de dos. Con una serie de 4 de 6. Por lo tanto, buen trabajo de Ferran Martínez. Y siete rebotes. Que también se los ha hecho valer debajo de los aros. Realmente, Antonio no poder contar con Ferran Martínez puede ser una grave situación. Faltan 7 minutos para que concluya este partido. Y España que va ganando claramente. Pero que a buen seguro los franceses van a ponerse de las cosas difíciles. Contemporizando mucho a la selección española. Andrés Jiménez a punto de perder. Insiste la selección francesa con su zona presionante. Casi, casi a media cancha. Ahí está Montero. Muy bien el dribbling de Montero. Vamos a ver. Pero hubo falta personal. De Richard Dacuguin. La verdad es que es una zona muy agresiva. Ponen, adelantan mucho los hombres de fuera. Suben prácticamente uno, dos, dos, unas veces. Pero los tres de arriba basculan muy bien. Se ayudan, gesticulizan. Y realmente, pues ahí España está teniendo serios dificultades en mover el balón. Sí, porque creo que la están haciendo bastante bien. Y qué bien también ahí. Andrés Jiménez. Envendando el fallo de José Antonio Montero en el lanzamiento libre. Y sumando dos nuevos puntos para la selección española. Ocho en la cuenta anotadora de Andrés Jiménez. España con 14 puntos de ventaja. 78, 64. Seis minutos y medio para la conclusión del partido. Y qué lanzamiento triple acaba de transformar. Nervés y Bichón desde siete metros y medio. Y además hay falta personal de Virukov. Por lo tanto, este hombre puede hacer una jugada de cuatro puntos. Qué barbaridad. Son de esas jugadas que raramente se ven en el baloncesto, pero que realmente existen. De momento tendrá De Buizón. Pues este hombre tiene nueve puntos. Y los nueve puntos los ha anotado con tres lanzamientos triples. Y además fue la quinta falta que elimina del partido a José Virukov. Que va a ser sustituido por Juan Antonio Sanepifanio. Tres triples para este hombre. Nueve puntos. Ahí va con el adicional. Por lo tanto, ha sacado una jugada de cuatro tantos. Diez puntos en estos momentos tan solo de diferencia. Vamos a ver si España aguanta la avalancha de la presión de la zona francesa. Vean ahí, Dakurí. El árbitro dice que tan solo banda, cuando ha habido ahí sus más y sus menos, Dakurí pone cara de extraño. Se ha sido falta personal prácticamente. Veanlo. Como con el cuerpo se lleva al jugador por delante. Seis dramáticos minutos. Ahí está ya en cancha Juan Antonio Sanepifanio con Andrés Jiménez. Penetra Andrés Jiménez y saca la falta personal. Creemos que debe ser. Es la cuarta falta personal del techo de la selección francesa. George Vestri, al que apodan Jodi, un jugador que nació en la isla de la Martinica. Vamos a ver a Andrés Jiménez en la línea de los tiros libres. Importantes lanzamientos libres para Andrés Jiménez. Este no es su fuerte. Vamos a ver cómo se comporta el jugador español. Clava el primero. Nueve puntos en la cuenta anotadora de Andrés Jiménez. Andrés con su segundo tiro libre. Se concentra el jugador español. Y adentro. 80, 68, 12 por delante de la selección española. Atención a división y hay falta personal en el bloqueo, en ataque de Ostrowski. Hay balón para España. Estaba justo al lado el señor Davirov. Ostrowski le han pillado moviéndose. Y la cuarta de Ostrowski. Y la cuarta de Ostrowski. Persiste en su defensa presionante. En zona los franceses. Ahí está Epi. Lanzamiento de Epi dentro. 16 puntos en la cuenta de Epi. Y ahora España parece que le ha cogido el truco a esta defensa zonal. Vamos a ver si Epi es el hombre encargado de romperla una y otra vez. Epi puede dar la consistencia al ataque. Que no está haciendo falda. Ha habido ahí un forcejeo entre Ostrowski y Kike Andreu. No fue a mayores. Ya es institución en la selección española. Al banquillo vecina. Instituido por Juan Antonio Morales. Fue la quinta de vecina. Quinta falta de vecina. Y a los lanzamientos libres. Estefan Ostrowski. 12 puntos. 13 al transformar este lanzamiento libre. Segundo tiro libre para Estefan Ostrowski. Lo convierte también en punto. Son 14 ya en el haber de Estefan Ostrowski. Y ahora la presión ya es a toda cancha. A la desesperada. Andrés Jiménez. Qué bien, qué bien. Adentro Epi. Qué bien ha roto la defensa presionante. La selección española con canasta de... Juan Antonio Sanepifanio. Ahí vemos la repetición de esa importante canasta conseguida por Eti. Atención a este lanzamiento de Ostrowski. El rebote defensivo para Kike Andreu. Y balón para José Antonio Montero. Cinco minutos para el término del partido. España cada vez más cerca en Argentina. Montero. Sale a bloquear Andrés Jiménez. Lanzamiento triple. Y qué triple. Qué arco le ha dado a ese lanzamiento Juan Antonio Sanepifanio. Qué partidazo está haciendo Eti. 21 puntos. Es el máximo anotador de este encuentro. Ahora el triple corresponde a División. Marola Lierro. Rebote para la selección francesa. Triple de Beignot. Que lo convierte. Es el segundo triple de Gregor Beignot. Ahora los franceses van a recurrir a este lanzamiento. Con el fin de estrechar las diferencias. Diferencias que favorecen a la selección española. Ahora 87'73. Cuatro minutos. 22 segundos para el final. España jugando con mucha cabeza en la cancha de la Don Esportova de Sagres. Andrés Jiménez. Quique Andreu. Se deja el balón atrás. Lo recupera. Lanza a tabla. Canasta. Qué bien. Recuperó milagrosamente ese balón Quique Andreu. En ese bloqueo y continuación que prácticamente pilló despistado a Andreu. Finalmente la canasta nos favorece. Y nos quedan cuatro minutos tan solo para conseguir lo que habíamos venido a hacer aquí al europeo. Que era conseguir nuestra clasificación de cara al Mundial de Argentina. Teníamos lo peor cuando esa defensa presionante de los franceses les puso a tan solo 10 puntos de España. El ataque español se ajustó perfectamente. Se acopló a esa defensa zonal. Y ahí está España con una cómoda ventaja. 89'73. 16 puntos a falta de cuatro minutos y diez segundos para la conclusión del partido. España está jugando con seriedad. No está arriesgando en ningún momento el partido. Todos los balones están jugando con seriedad. Y es lo que nos lleva a esta ventaja. Ostrocki. Vestris. Y adentro. 11 puntos para George Vestris. Ahí veíamos imágenes de los seguidores de la selección española. Que no han dejado de apoyar al equipo español. Vamos a ver. Diez segundos. Diez segundos en zona defensiva sin pasar a la zona de ataque. Por lo tanto la posesión de balones para los franceses. Ahora hemos picado ingenuamente. Hay que sacar esos balones. Subirlos con más contundencia. Y no dejarnos intimidar en ningún momento. Puesto que tampoco es que los franceses estén haciendo una zona muy agresiva. Veñó. Veñó. Triple de Veñó. Vamos a ver si es posterior. Posterior. Es posterior. La falta personal de Montero. Posterior. Por lo tanto será uno más uno. Sí, el gesto de Fiorito ha sido claro. Y significaba que era posterior. Los franceses prácticamente ya están jugando a la desesperada. En esta última intervención de Veñó está claro que buscan únicamente lanzamientos de tres con el fin de conseguir jugadas que les vayan acortando diferencias. Fuerzan esos tiros. Aunque España está jugando seriosamente, no, seriamente, no se arriesga en ningún momento. Ahí está Veñó. En la acción de uno más uno. Segundo lanzamiento libre para Veñó. 12 puntos. A punto de sacar Juan Antonio Morales. Y estamos a 3.35 para la conclusión del partido. La velocidad de Montero. Ahí va Montero. Adentro canasta de José Antonio Montero. De tablero a tablero. Se cruzó toda la cancha en dribbling de avance José Antonio Montero. Y el Frosty no pierde la ocasión para darle la réplica. Realmente, José es un hombre. Vamos a ver ese paso. A ver, a ver, a ver esto que no va a llegar. Qué barbaridad. Qué bárbaro. Vaya pase que le ha dado Morales. Cómo nos contagiamos de la emoción de sabernos que vamos por delante en el marcador. Yo no veía la posición del jugador español por ese pase. Me hacía que iba a la grada. Tiempo de Antonio. Ahí está Antonio intentando tranquilizar los sistemas. Y una vez más, pizarra en mano a repasar los sistemas y todo lo que él debe de haber preparado durante muchas horas contra la zona de los franceses. Ahí está como máximo anotador. Juan Antonio Sanepifanio. 22 puntos. 18 para Dakugui. 16, Ostrolsi. 15, Montero. Ferral Martínez. 14. 3 minutos para el final del partido. España por delante en el marcador con 12 puntos. 91, 79. Ferral Martínez, máximo rebotador con 7 rebotes. Ahí estamos viendo la espectacular entrada de José Antonio Montero. Sobrado de fuerzas el jugador español que está con dos asistencias. Y de momento, lo de siempre, nuestro miedo ya habitual en este partido, nos hemos ido al descanso con tan solo dos balones perdidos. Y hasta el momento llevamos nueve. Es decir, que hemos perdido siete balones en esta segunda mitad. Ostrolsi. Penetra Ostrolsi adentro. 18 puntos. Fuerte presión ahora. Y vamos a ver si España no comete errores. Qué barbaridad. Qué tontería. Qué enfrentamiento ahí. Qué tontería. Cuidado, cuidado ahí porque va. Es increíble. A ver si van a saltar las gafas de Antonio también. Exaltado por completo el seleccionador francés, Francis Jordán, un hombre de 43 años, que ha relevado en el banquillo a Yangal. De cualquier manera, ingenuamente, Juana Morales ha sacado prácticamente debajo del aro. Hay que separarse. Vean ahí cómo amistosamente Antonio da la mano a su colega francés. Y aquí no pasa nada. Sí, pero... El que tampoco se anduvo por las ramas fue el árbitro principal, el soviético Davidos. Al que frecuentemente le vemos por aquí porque colabora en los comentarios de la televisión soviética. Veinte puntos para Ostrolczyk y ya se ha convertido en el máximo anotador de la selección francesa. Que a la desesperada ejerce esa presión sobre España. Ha conseguido superarla la selección española. Montero, balón para Andreu. Canaza de Kike Andreu. Perfecto de nuevo José Montero con contundencia. Ha subido ese balón. Balón de oro para Kike Andreu. Veanlo ahí repetido. Y diez puntos de nuevo de diferencia. Lo que parecía que cuando Francia estaba apretando el acelerador. Ya los árbitros también son un tanto condescendientes. Saben que la ventaja que ostenta en estos momentos de España no se complica en la vida. Pero realmente Francia está utilizando pues eso. El hecho de ir detrás le da alas para ir haciendo faltas. Y los árbitros están un tanto amilanados en este aspecto. Ahí vemos de nuevo al presidente del Comité Olímpico Internacional. El español Juan Antonio Samarán. Junto al secretario general de la FIBA, el yugoslavo Stankovic. Intentan acorralar a José Montero. Ahí está Epi jugando con Morales. ¿Qué partido ha realizado Epi? Ahí está Epi. Balón, asistencia. Aquí que Andréu, una asistencia que se convirtió en pase porque estuvo muy ágil en esa acción defensiva Patrick Sam. Ahí está luchando bravamente este joven jugador del CAI. A buen seguro que Moncho Monsalve se debe estar deleitando del juego que está aportando a la selección. Su nuevo jugador. Y le cayó la quinta falta personal a Jorves Tris. España renuncia al uno más uno. Saca de banda y soportando la presión de Francia. Montero, puerta atrás con dos hombres y canasta de Kiki Andréu. Esto cada vez más claro. Y canasta de Kiki Andréu ya a 13 puntos. 20 puntos en la cuenta de Richard Acugué. Un minuto y medio para la conclusión del partido. España con 10 puntos de ventaja en el marcador. Y hay falta personal en ataque. ¡Qué barbaridad! José Antonio Montero. Ha picado José Montero ahí. Tontamente en esa jugada. Le está echando teatro. Aquí el amigo Beñón. ¡Véanlo! Colazo al canto. Beñón al suelo. Y falta en ataque de José Montero. La quinta. España ha perdido ya tres hombres por las faltas personales. Primero se fue Ferran. Luego Betina. Y ahora lo ha tenido que hacer Montero. ¡Qué artista! El señor Beñón ahí. Esto es de Pachate. Ya con el partido prácticamente perdido. 10 puntos para España. Y Beñón que se recrea con su dolor. Dakugui. Reverso de Dakugui. Balón para Ostrowski. Ahí está el istrión Beñón. Le ha empujado Váter a Andreu. No lo vieron los árbitros. Pero sí han visto la falta personal de Ostrowski. Es la quinta. La quinta de Ostrowski. El segundo jugador que pierde por las faltas personales. Francia. Vestris. Y ahora Estefano Ostrowski. Minuto y 20 segundos para la finalización del partido. 10 por delante. La selección española. 95-85. Qué buena segunda mitad ha efectuado el equipo español. Epi ha sido el hombre que ha catalizado prácticamente esta victoria en esta segunda mitad. A los 14 minutos de juego. Falta de 14 minutos. Ya llevamos 13 puntos. Y hemos ido manteniendo pasito a pasito estas diferencias. Veanlo allí. Epi en estos momentos ya 22 puntos. Máximo contestador de este encuentro. Epi. El de los mejores tiempos. Ha conseguido 21 puntos en este segundo periodo. Falta personal de Beñón. Bueno. Antonio ahí ha hecho un pasito hacia atrás. El señor Davidoz ya le ha echado una mirada que a la próxima va la técnica. Pero pienso que la cosa no va a llegar a mayores puesto que el partido ya está totalmente acabado. Vuelve a renunciar Antonio Díaz Miguel al 1 más 1. Se sacó de banda a Andrés Jiménez ahí España soportando la presión de Francia. Es un 3 contra 1. Qué barbaridad. Doble. Paso. Pero es curioso que el señor Fiorito está viendo cómo hay en ese 3 contra 1. Hay manoteos, golpes, balsas, no pitan. Veanlo ahí de nuevo. Adelante José Manuel. Ha habido técnica para el jugador francés Beñón por dar este soberbio patadón a la valla. Vamos a ver si lo vemos. Ahí está Beñón. Comete los pasos. Y luego le dio esa soberana patada a un cartel publicitario precisamente delante de nuestro compañero José Manuel Piti. Publicitario que pide el mundo básquet del 94 para Belgrado. Ahí está un seguidor español desplegando la bandera nacional, la bandera española. Y la selección española con algunos problemas ahora ha recuperado. Ahí está Epi y ahí falta... No, pasos. Pasos. Continúan esos 10 puntos de ventaja para España. 95-85, 48 segundos. España estará presente en el próximo campeonato del mundo de baloncesto. División de 3. Rebote para Báter. Ahí está Pablo Lazo. Epi. Va a contemporizar la selección española. Últimos 30 segundos. Pablo Lazo. Quique Andreu. Hay que estar atentos. Andrés Jiménez. Pepe Arcega. La selección española va jugando con dos bases para proteger la posesión del balón. Y ahora sí, Fiorito vio falta personal de División. Ha optado Antonio ahí en ese cambio de ponerle otras bases. Un poco a renunciar al ataque. Con el fin de contener los pocos minutos que faltan. Los pocos segundos que faltan de este encuentro. Y ya tan solo 15 segundos para finalizar. Y España en Argentina. Lazo. Diez últimos segundos. España 95. Francia 87. España en efecto estará en ese campeonato del mundo de Argentina. Francia va a ocupar la sexta posición en este campeonato de Europa. La séptima ha sido para Bulgaria que derrotó a Holanda. Y el conjunto holandés que va a cerrar la clasificación. Antonio que había pedido que se lanzaran. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué ha pasado ahí? Se ha quedado prácticamente parado Pablo Dazzo con el balón en la mano. Antonio feliz ahí felicitando a su compañero el señor Jordán. Realmente España ha realizado una excelente segunda mitad. Ha ido progresivamente soportando toda la presión que hasta a partir de los 11 minutos de la segunda parte no ha hecho con la zona el equipo francés. Una y otra vez de manos de un Epic que hoy ha sido el hombre que ha catalizado la victoria española de Ana. Y ahí está. Y ahí está. Y ahí está. Brazos en alto. Ahí está. Realmente hoy sensacional Epic. Sí, en efecto, los jugadores españoles felicitando a los aficionados por el buen comportamiento. Y tenemos entrevistas en la pista. Teníamos... Noticias... No.